La guía azul es gastronomía, ocio, tendencia, inspiración. Como amante de viajar, del buen comer y sobre todo del albariño, he invitado a siete amigos muy especiales a la casa atlántica Mar de Frades para que me acompañen a descubrir siete ciudades españolas y poder conocer qué significa para ellos el verdadero Vive en Azul. Yo voy de la mano de Mar de Frades, donde tengo que parar a picar algo que esté dentro de la guía azul que me digas, mira Álvaro, tienes que ir sí o sí. Te diría dos restaurantes donde yo salgo feliz, que son Árbor de Beira y Vido, que es como comer en casa. Te voy a recomendar un lugar muy especial, que es el Pelayo Gastro Trinqueta, y luego también te recomiendo la Sastrería. Casa Cámara, para comerte un buen changurro, y después un buen plan con amigos de vinos y de pinchos, es Valladolos Tierra. Pues te voy a recomendar dos, uno que se llama Tseyang y otro que se llama Bascal, buenísimos los dos. Pues mira, en el centro de la ciudad tienes el Nacional, que está muy bien y es muy bonito. Tal vez Balausta, el Balneario, ¿no? Son dos buenas opciones. Te recomiendo el restaurante Randemar, que es espectacular, y luego también el restaurante Illeta, que es precioso también, encima del mar. El concepto Vivir en Azul, ¿qué te transmite? ¿Qué significa para ti? Una forma de ser, de estar. El poder compartir momentos con mi familia, con mis amigos. Es también un poco saber disfrutar de cada momento, ¿no? Dejar llevar la imaginación, el mar Mediterráneo. Sería concepto de libertad, de estar de vacaciones. Un buen libro, una copa de vino y tu música favorita de fondo. Todo lo que sea un planazo de disfrutar y de estar tranquilo y te evoque a un buen momento, eso es para mí el concepto Vivir en Azul. Pues te lo compro. Gracias por venir, por Mar de Flades. Por Mar de Flades y por vivir en Azul.